He pescado una ninfa de río Por todos los santos, él actúa de forma misteriosa ¿Tendrá planes para ella? Llevadla a la sirena mutilada ¡Qué asco de río! ¡Alquilad una cama! Cuesta deslumbrar a una muchacha en una relleta ¿Qué crees que estás haciendo? Así de natural, me gusta Para mí es antinatural, piérdete Ese gato blanco me recuerda a mi bolita de nieve Nani le conocía Esta noche habrá niebla, ¿eh, Jake? Escabullámonos por atrás Bebamos una pinta en la sirena mutilada ¡Gracias! 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 Seguro que a las fulanas con defectos les gusta lo defectuoso Una oferta atractiva, pero tengo una cita con otro hombre Muy bien, chica, te haces la dura, ¿eh? Sabed que el doctor dice que tengo una terrible enfermedad ¿Dónde está mi dinero, capullo? Saca esas rameras de culo gordo a la calle o subiré a sacarlas yo Vete por ahí, gallito, no puedes con Long Team Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita mariquita Ya lo verás A lo mejor te has dado cuenta de que no me das ningún miedo Alice Liddle, ven contigo si me apetece hablar ¡Súbete, niña! No me hagas me apetece hablar de mí, si me apetece hablar Azamok... ... ... No lo hagas si estuvieras. Dame dos chelines para empezar. ¿Empezar con qué? ¡Con ese de atrás, idiota! ¡Que te den! ¡Le van a matar! ¡Pues tres te lío! ¡Taco a uno y hecho! ¡Eres un sanquiterio! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Sí, trato hecho! ¡Machácalo! ¡Vamos, me voy a la pega más fuerte! ¡Vamos! 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 Si no me das lo que quiero, tendré que quemarte el basurero. ¡Vete! ¡No he hecho ningún daño! ¡Ha herido mis sentimientos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!